hola chicas hoy vamos a aprender a tejer este punto es un punto medio inglés este es el lado derecho y este es el lado revés como pueden ver son motivos diferentes aquí se ve de esta forma y aquí de otra bueno para esto para tejerlo tengo 10 puntos montados no hay esquema ni nada porque es súper fácil la primera vuelta es primer punto del borde un punto al derecho el punto el siguiente punto lo pasamos de una aguja a la otra pero adelante tenemos que hacer una lazada una lazada y pasamos un punto de la aguja izquierda a la aguja derecha punto al derecho lazada pasamos el siguiente punto de una aguja a la otra y así seguimos hasta terminar nuestra primera vuelta el último punto lo tejemos con el punto revés la segunda vuelta primer punto del borde y este punto que estaba con la lazada lo tejemos los dos puntos juntos al derecho el punto que está al revés lo tejemos al revés estos dos puntos juntos al derecho eso es todo el tercer la tercera vuelta la tejemos como la primera y la cuarta como la segunda y y así vamos a ir repitiendo nuestro tejido para lograr ese motivo punto medio inglés entonces el tercero la tercera vuelta punto del borde un punto al derecho el otro punto lo pasamos de una aguja a la otra el punto que está al revés con la lazada adelante bueno eso es todo así le va a ir saliendo después que tengan un lindo día nos vemos chao chao chao'ład chao'g